¡Salud, salud! ¡Salaverri! ¡Está muy oculto! Y somos el partido más organizado del Perú actualmente, el más importante, la fuerza política más importante del Perú. Con todos llevamos una relación muy cordial, de mucho respeto y además esto también es gracias al tipo de liderazgo que tiene Keiko. Nosotros tenemos una bancada muy fraterna. Keiko Fujimori, ni Fuerza Popular jamás ha recibido dinero de la corrupción, jamás ha recibido dinero de Odebrecht. En Fuerza Popular no blindamos a nadie. Fuerza Popular va a continuar en esta lucha frontal contra la corrupción. Para ejecutar lo aprobado hasta este momento que es el acuerdo de la desclasificación, puede usted gritar toda la mañana si usted quiere. Señor Presidente, usted ha dicho claramente que es el presidente de todos los congresistas, incluyendo de la bancada de Fuerza Popular, que lo puso donde usted está. Quien está haciendo uso de la palabra, congresista, no soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Comporte, si no sea prepotente, por favor. Mientras que la candidata Keiko Fujimori no acepte los resultados y siga dilatando. Quien está haciendo uso de este proceso y siga empeñada en obstruir al próximo gobierno. Estoy muy bueno apoyando al presidente Pedro Castillo y desde hoy me he encargado la vocería. Nosotros agradecemos la disposición de Daniel Salaver, pero no es vocero en este momento, no es lo que el profesor ha dicho. Hemos ganado las elecciones, lo hicimos con humildad. Pero a ver, pues que tire la piedra el primer político que nunca haya dicho algo que después se le haya descubierto que no es verdad. Que tire la piedra. ¿Tú has mentido? ¿Quién no en algún momento, por estrategia política, ha dicho algo de más?